Y al caminar, ahora sí, en la fracción del mar. Ahora sí, en la fracción del mar. Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Sé que algunas mujeres al sepulso fueron de almas. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Más que acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del mar. Ahora sí, en la fracción del mar.